A la hora le gusta pintar los árboles, el cielo azul. A la hora le gusta pintar los árboles, el cielo azul. A la hora le gusta pintar los árboles, el cielo azul. A la hora le gusta pintar los árboles, el cielo azul. A la hora le gusta pintar los árboles, el cielo azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!